Pues no es mañana, es hoy. Hoy cuando vamos a hablar de Pedro Cibera, y perdonen ustedes que comience por El Caballero, pero es el primero que tengo a mi izquierda, Pedro Cibera, María Luisa Merlo y Rafael Aparicio. Ellos con la obra Alicia en el París de las Maravillas han hecho una gira sensacional por los países americanos, pero están otra vez aquí en Madrid en el Teatro Fígaro. Pedro Cibera, ¿por qué? ¿A qué se debe el éxito de cuatro temporadas con una misma obra? ¿A qué crees que se debe eso? Bueno, yo pienso que el éxito de Alicia, las cuatro temporadas de Alicia, el éxito en España y en América de Alicia, se basa en que es una obra que tiene dos ingredientes muy nobles y de siempre en el arte del teatro, que son amor y humor. Entonces, amor y humor, ternura y emociones, y hacer durante dos horas que el público se olvide de sus problemas, se emocione, pasar de la carcajada a la lágrima, al pañito de lágrima en el ojo, realmente son ingredientes que siempre han funcionado, que funcionan y que espero que funcionarán siempre dentro del teatro. María Luisa Merlo, que nos está quitando ojo a lo que están ustedes viendo ahora en su casa, ¿qué estamos viendo, María Luisa? Estás viendo el principio de la función prácticamente, me estás viendo de Bon, de Chacha en París, con Pedro Cibera, que hace un... y le estoy ahora mismo contando una historia española, porque él es un escritor fracasado, un escritor que escribe pero resulta que no le editan nada, y gracias a mí, a mi fantasía, y a las cosas que yo me invento, pero que le digo que son cosas españolas, que ocurren en mi tierra, pues triunfa, entonces él como escritor... Pero bueno, una cosa tan divertida, divertida es esta obra de Miguel Sierra. Es divertidísima. Ayer se me interrumpieron la función, me parece que fueron 17 veces aplaudiendo, aplaudiendo chistes, aplaudiendo escenas, 17 veces ayer noche la aplaudieron. Doña Rafaela. Aquí estoy yo. ¿Por qué no lo explica usted de qué trata la obra? ¿De qué trata esto de Alicia en el París de las Madres? Alicia, oí que feis iba a soñar. No digas eso, mi vida, es eso. No me han visto tan de cerca, no sé, no sé, una cosa rara. Pues mírate, que perdone la televisión, y ahora se lo con la conversación. Pues mírate, oye, en verso, me ha salido en verso. Ha salido muy bien. Mira, ahí está ella. Ah, mira, ¿eh? Mira cómo aparezco, mi hijo. ¿De qué trata la obra, Rafaela? Pues esa soy una pobre madre asnalfabeta, sin leer, ni escribir, ni nada de nada de nada. Pero no todo corazón llena de humanidad. Y se cree que su pobre hija se está a lo mejor enamorando y cosas raras con el señor, porque como no tiene más sentido como un que ese, y la pobre viene a amparar a sus hijas. Y arreglarlo. Se están metiendo todos dentro de la vida. Ella viene a arreglarlo todo y no hace más que meterla. No hace más que meterla. Pero Cibera, vamos a meter también las cosas como hay que meterlas, porque no solo sois vosotros tres. ¿Quiénes nos acompañan en la obra? Alicia en el París de las Maravillas. Bueno, está Celia Castro, está Ángeles de la Peña y está Ángel González. Ah, sí. Nada más. Que ya sois bastantes. Somos seis actores. María Luisa, ¿desde el principio ha habido cambios en la interpretación? Bueno, sabes que las obras las hacemos a medias el público y los actores. Y entonces, pues sí ha habido cambios, por supuesto. ¿Se ha añadido algún testito? Se ha añadido alguna cosa de repente que se nos ocurre de pronto. Por ejemplo, hay un desmayo de Rafaela que es un alboroto y que se nos ocurrió de pronto un día porque a Pedro se le ocurrió salir a escena y asustarla. Ahí se desmayó. Y entonces se desmayó y a mí se me ocurrió darle una extraña pócima que está preparada para la novia del señor. Total, que hicimos una escena nueva entre los actores. Pero, en fin, algún cambio, pero siempre respetando el texto, porque el texto es importante, porque si no llega un momento cuando los actores se desfasan que ya no sabes de qué tratan las funciones. Rafaela, ¿usted está dispuesta o tú estás dispuesta a seguir representando a Alicia en el París de las Maravillas hasta cuándo? Yo me parece que, hombre, mientras aguante el cuerpo y los años que tengo y ahora una pata coja que me he caído y todo sea mil y quinienta, yo pienso retirarme con esta comedia. Pues no vas a poder. Y creo que dicen que Aries vive como mínimo, el signo Aries, 80 años. O sea, te queda todavía. Todavía me quedan 15 años. Bueno, aún te queda un poco más. No, 15 años, 15 años. Así que yo, fíjate, estaré haciendo 15 años el desmayo, el este, ahora pensamos irnos otra vez por ahí fuera. Sin parar, sin parar. Sin parar, sin parar. Gracias, Rafaela. Alicia en el París de las Maravillas. Rafaela, Rafaela a París, irrepetible, como dicen algunos. Eso sí. María Luisa, encantadora, y Pedro Cibera, un gran actor. Que siga el éxito y esa maravilla de Alicia en el París de las Maravillas. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Que Dios te bendiga. A ti, Rafaela. A ti, Rafaela.